En la batalla de Marne de 1914, miles de soldados franceses fueron al frente, en tiempo. ¿Taxi? Yo lo quitaría. ¿Taxi? No, que le salía muy caro. ¿Taxi? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Un segundo, un segundo, un segundo. Voy a... Silencio, por favor, porque voy a escuchar por el pinganillo esto, que me he muy ganado de saber de dónde demonios sale que unos soldados vayan en taxi. Ante la llegada de las tropas alemanas a París, todos los taxis fueron movilizados en París. La mayoría de soldados se desplazaron en tren, a pie o a caballo. Pero miles de franceses llegaron al frente en taxi. Un aplauso para Pinganillo, por favor.